El pollo encadenó, el pollo es el encargado de encadenar al otro Escuchemos claramente cuál es el reclamo de Yomayra, a ver, explíquenos Una cosa, que el pollo la hayan encadenado, es verdad, no digo que no, pero ella se sacó el... ¡Mentira! ¡No me saqué! ¡No me saqué! ¡No me saqué! ¡No me saqué! ¡No juegues el libro! ¡No estás mentirosa! ¡No te has picado! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡A ver, chicas! ¡Se armó! Los anaranjados empezaron el circuito mucho antes que nosotros ¡Naranja, naranja! Estábamos listos, estábamos todavía terminando de encadenar a Yomayra ¡Que viva San Mateo! Yo tengo algo, Juan le explicó el circuito, ni bien lo explicó, todos nos cepamos a lugares del puesto Es más, cada uno estaba encargado de encadenar a su equipo ¡Usted vio que se sacó la encadenada a Gordon que la hicieron también! ¡Y yo no digo las cosas por gusto! ¡No! ¡Por mi abueli! ¡No vi que ella sacó el pie! ¡Dice jugar duro! ¡Juega limpio! ¡Aprenda a jugar limpio! ¡No lloren! ¡Aprendan a jugar limpio! ¡Porque los azules nunca saben perder! ¡Nunca saben perder! ¡Mentirosa! ¡Mentirosa! ¡Ya es flor de mentirosa que perdieron! ¡Corona! ¡Usted aduce que Fanny hizo trampa entonces! ¡Es que yo estaba de frente y estaba de espalda! ¡Piando cuando empezaron a jugar y estaba sacando el pie! ¡No seas falsa! ¡Aparentemente para salir más rápido! ¡Falseta le dice! ¡La falseta eres tú! ¡La falseta eres tú! ¡La falseta eres tú! ¡Porque perdieron! ¡Porque no reclamaste en ese rato! ¡Pues entonces! ¡No seas hipócrita y falsa! ¡La falseta eres tú! ¡Porque a mí cuando estás abajo! ¡Ay! ¡Poco más y me besas los pies! ¡Y aquí si me vienes a tirar parada! ¡Bien! ¡Fanny! ¡Fanny! ¿Por qué dices que te besas los pies? ¡Sí! 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 ¡No tengo con nadie! ¡Y peor! ¡Con una tipa víbora! ¡No llores! ¡No llores! ¡Qué pena! ¡Pues cuidado! ¡Te muerdo! ¡Y te enveneno! ¡No! ¡Y ya! ¡Ya! 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 ¿Los zapatos? ¿Qué pasó con los zapatos, Fanny? ¡No! ¡Los zapatos cochinos que me prestó un día! ¡Los zapatos cochinos te sirvieron para que no se te vean las uñas mugrientas que me dijiste tú! ¡Oh! ¡Ok! 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 ¡Que viva San Mateo! ¡Seredia, Doménica! ¿Qué está ocurriendo? ¡Qué fuerte eres! ¡Va a ser un poco! ¡Y si la producción dice lo contrario! ¡Y si la producción dice lo contrario! ¡Uy Dios mío! ¡Hasta sentí como algo aquí! ¡No sé! ¡Si la producción dice lo contrario! ¡Ay señores! Tengo que revisar lo que hizo aparentemente Fanny. ¡Adiós!